La falta de acceso a Internet impide la igualdad de oportunidades para las comunidades rurales más vulnerables. Esta brecha dificulta el acceso a la información y a servicios básicos, condicionando el crecimiento económico y el goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas, asegurando la cobertura, acceso y uso de la conectividad digital en territorios rurales preservados para mejorar la calidad de la vida de los grupos más vulnerables liderado por la FAO en conjunto con CEPAL, ONU Mujeres, OPS y OMS y el apoyo técnico de UIT, tiene como propósito reducir la brecha digital y acelerar la implementación de los ODS en las comunas de rezago de las regiones de Niugle y Araucanía. Mediante el fortalecimiento de las políticas de desarrollo, la promoción de la inversión en infraestructura y la mejora de capacidades en el uso de herramientas digitales, las comunidades rurales podrán avanzar hacia una agricultura más sostenible y mejorar su acceso a los servicios de protección social y atención sanitaria. El Programa Conjunto de Digitalización en Chile, liderado por la FAO con participación de otras cuatro agencias, se va a implementar en el año 24-25. está diseñado para cerrar la brecha digital y que 440.000 personas que están en este momento en las zonas más rezagadas, zonas rurales de Chile, consigan una conexión, accesos a derechos y a servicios. Este programa va a contribuir de manera muy importante a las políticas que está implementando nuestro gobierno de Chile, especialmente a la política de Plan Brecha Digital Cero, a la política nacional de zonas rezagadas, a la política nacional de desarrollo rural y al programa de reforma al Sistema Nacional de Salud.